¿Sabías que a la cara y barba del padre Pío de Pietrelchina, uno de los grandes santos del siglo XX, fue hallada incorrupta? ¿O que el cuerpo de Santa Teresita del Niño de Jesús, luego de casi 100 años, pareciera que estuviera dormida? En este video develaremos 12 cuerpos incorruptos que desafían toda explicación científica. ¡Vamos a ver lo que está increíble! A pesar de haber fallecido en 1968, hace más de 55 años, su cuerpo se encuentra en un estado sorprendentemente bien conservado. Los científicos no pueden explicar ese fenómeno natural. Su piel, cabello y uñas permanecen intactos, lo que ha llevado a la creencia de que es un milagro. La historia del padre Pío o San Pío de Pietrelchina es fascinante y llena de eventos extraordinarios que lo han convertido en uno de los santos más venerados del siglo XX. Nacido como Francesco Forgione el 25 de mayo de 1887 en Pietrelchina, Italia, desde joven mostró una profunda inclinación hacia la vida religiosa. A los 15 años ingresó al movimiento de los capuchinos y adoptó el nombre de Fray Pío. Desde temprana edad, Francesco sintió una llamada profunda hacia Dios. Ingresó a la orden capuchina y tomó el nombre de Pío. Su vida de oración, penitencia y sacrificio pronto llamó la atención de quienes lo rodeaban. Padre Pío tenía una devoción intensa hacia la Eucaristía y a la Virgen María, pero su camino espiritual se volvió aún más extraordinario cuando en 1918 recibió las estigmas de Cristo en sus manos, pies y costado. Esas heridas sangrantes le causaron un dolor inmenso, pero él las aceptó como un regalo divino para la redención de las almas. Padre Pío no solo llevaba los estigmas físicos, también poseía otros dones místicos. El vil ocasión, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, lo asombraban a él y a quienes lo conocían. Durante la confesión, veían los corazones de los penitentes revelando sus pecados ocultos y guiándolos hacia la conversión. Sus visiones proféticas y su comunicación con los ángeles y santos eran parte de su vida. Sus palabras traían consuelo, sanación y conversión. Muchos experimentaron transformaciones profundas después de confesarse con él. Su amor por las almas era palpable y su intersección se sentía como un puente directo hacia Dios. Padre Pío falleció el 23 de septiembre de 1968 a la edad de 81 años. Su funeral atrajo multitudes de dolientes, pero nadie imaginaba que su cuerpo desafiaría el proceso natural de descomposición. Cuando fue exhumado en 2008 se descubrió que sus restos estaban sorprendentemente preservados. Piel, cabello y uñas intactos. Los científicos no podían explicar este fenómeno y la iglesia lo considera un milagro. Un signo de la gracia divina, el Papa Juan Pablo II canonizó a San Pío de Pietrelchina. Sus escritos, cartas y oraciones siguen inspirando a creyentes de todo el mundo. Padre Pío nos recuerda la unión del sufrimiento con Cristo, el poder de la oración y cómo Dios obra a través de sus santos. Y que su cuerpo incorrupto nos hable de la vida eterna que espera a quienes siguen fielmente a Jesucristo. Santa Bernardita de Subiros El cuerpo incorrupto de Santa Bernardita, Subiros, es uno de los casos más conocidos de incorruptibilidad en la tradición católica. Después de su muerte en 1879, su cuerpo fue exhumado en tres ocasiones como parte del proceso de beatificación y canonización. Y en cada ocasión se encontró sorprendentemente bien conservado. Santa Bernardita fue una joven campesina francesa que se convirtió en una santa de la iglesia católica. Nació el 7 de enero de 1844 en Lourdes, Francia, y su vida se hizo famosa por sus visiones de la Virgen María en la Gruta de Mazaville, cerca de Lourdes, a partir de 1858. A sus 14 años, era pobre, analfabeta y sin embargo su corazón ardía de devoción hacia la Virgen María y el Rosario. Un día mientras recogía leña cerca de la Gruta de Mazaville, algo extraordinario sucedió. Bernadette, frágil y enferma, se quedó atrás mientras cruzaba un río con su hermana y otra niña. Cerca de la gruta escuchó un misterioso ruido y sintió un viento que la envolvía. Y allí, en la penumbra, se materializó una figura luminosa, la Virgen María. La Virgen vestía de blanco, con un manto azul y un rosario en las manos. Sus pies descalzos reposaban sobre rosas doradas. Bernadette, atónita, comenzó a rezar el rosario. La Virgen, en silencio, pasaba las cuentas junto a ella. Cuando Bernadette rezaba a los padres nuestros y las glorias, la Virgen se unía a su oración. La niña no sintió miedo, sino un deseo profundo de contemplar a la señora por siempre. Al regresar a casa, su madre no creyó su relato, pero Bernadette no se rindió. La Virgen la llamaba de nuevo a la gruta. En la tercera aparición, la Virgen le pidió a Bernadette que regresara durante 15 días consecutivos. Habló en su dialecto gascón, usando el usted de cortesía. La Virgen prometió que sería feliz en el otro mundo. Bernadette se mantuvo firme cumpliendo las misiones encomendadas por ella. Como pedir a los sacerdotes la construcción de una capilla, e incluso llegó a descubrir agua de un manantial que brotó al escarbar en el lodo guiada por la Virgen. Bernadette fue inicialmente recibida con escepticismo y críticas por parte de las autoridades eclesiásticas. Pero con el tiempo, su humildad y perseverancia ganaron la aceptación de muchos. La gruta de Massaville se convirtió en un lugar de peregrinación y se construyó la capilla de la Inmaculada Concepción en cumplimiento de la petición de la Virgen. Después de las apariciones, ingresó a la congregación de las hermanas de la caridad de Nevers. Allí vivió una vida de sacrificio, cuidando a los enfermos y abrazando la simplicidad de la vida religiosa. Su carácter jovial y su entrega a los más pobres la convirtieron en un faro de amor. Su salud debilitada por un tumor en la rodilla y tuberculosis pulmonar no apacaron su carácter jovial y amor por los pobres. Falleció el 16 de abril de 1879 a la edad de 35 años. Su cuerpo fue sepultado en la serenidad del jardín del convento en la capilla de St. Joseph. Sin embargo, la historia de su descanso es extraordinaria, marcada por tres exhumaciones que confirmaron la asombrosa incorruptibilidad de su cuerpo. Hoy, en el seno del relicario de la capilla del convento de St. Gildar en Nevers, reposa en paz y puede ser visitado por los fieles. Su devoción y ejemplo fueron elevados a la santidad por el Papa Pío XI el 8 de diciembre de 1993, un legado eternizado en el corazón de la fe. San Juan Bautista Vianni Quien no tiene tiempo para gastar en Dios, pierde su tiempo. San Juan María Vianni, conocido como el Santo Cura de Ars, nació en 1786 y fue ordenado sacerdote en 1815. Su vida se caracterizó por una profunda devoción y un deseo serviente de salvar almas, que lo llevó a ser nombrado párroco en el pequeño pueblo de Ars en 1818. A pesar de la austeridad y los ataques directos del demonio, mantuvo una notable paciencia y paz espiritual que lo convirtieron en la imagen viva del sacerdote que busca el corazón de Jesús. Durante 40 años, San Juan María Vianni permaneció en el confesionario, atendiendo a los penitentes que se arrepentían de sus pecados. Pasaba días enteros escuchando confesiones, a veces hasta 18 horas seguidas, alimentándose solo con pan y papas. Su dedicación y amor por la reconciliación con Dios lo hicieron conocido como el Santo Cura de Ars. Además de su ministerio en el confesionario, San Juan María Vianni también fundó el Instituto Providencia, que acogía a huérfanos y visitaba a los enfermos y a las familias más pobres. Restauró la iglesia local y organizó fiestas patronales. El demonio acosaba al Santo Cura de Ars con ruidos nocturnos y hasta encendió su cama para perturbar su ministerio. A pesar de ello, San Juan continuó con su labor, confiando en la protección divina. Su devoción a Santa Filomena fue notable, construyó un santuario en su honor y prometió 100 misas en su lecho de muerte. Durante una de estas misas, cayó en éxasis y atribuyó su curación a la intercepción de la Santa Fe. Esta fe inquebrantable lo llevó a recibir un don especial de expulsar demonios. Tras su muerte el 8 de agosto de 1859, la figura de San Juan María Vianni se erige como un prodigio. Al igual que otros santos, su cuerpo desafía la lógica de la decadencia, presentando una maravillosa incorruptibilidad. Resguardado en un relicario de cristal en la Basílica de Ars, Vianni parece reposar en un sueño eterno, emanando serenidad para los innumerables visitantes. Su cuerpo casi imperturbable por el tiempo se convierte en un testimonio tangible de su santidad y de los misterios divinos de la fe. A través de ese inexplicable fenómeno, San Juan María Vianni perdura como un faro que ilumina el poder transformador de la fe y la devoción inquebrantable, celebrados con reverencia por la iglesia y sus seguidores. San Juan María Vianni fue canonizado por el Papa Pio XI en 1925 y proclamado Santo Patrón de los Sacerdotes. Su fiesta se celebra el 4 de agosto y en ese día también se conmemora el Día de los Sacerdotes. Te dejo otra de sus frases. Nuestras faltas son un grano de arena frente al gran monte de la misericordia de Dios. San Juan Bosco San Juan Bosco, también conocido como Don Bosco, nació el 16 de agosto de 1815 en Castelnuovo de Asti, Italia. Su madre Margarita Ochena le proporcionó una sólida educación cristiana, marcando el comienzo de la extraordinaria vida de este santo. Dotado de inteligencia y habilidades excepcionales, desde muy joven mostró una inclinación por organizar juegos y actividades religiosas entre sus compañeros. Nacido en 1815 en Castelnuovo de Asti, Italia, Don Bosco creció en una familia humilde. Desde muy joven sintió una fuerte vocación religiosa y se dedicó a ayudar a los niños y a jóvenes en situaciones difíciles. Fundó la congregación salesiana, una orden religiosa dedicada a la educación y a la formación de la juventud. Don Bosco creía en la importancia de la educación integral, que incluía no solo el conocimiento académico, sino también la formación moral y espiritual. Estableció escuelas, oratorios y talleres para jóvenes desfavorecidos, brindándoles oportunidades para crecer y desarrollarse. Uno de los aspectos más notables de su vida fue su relación por los jóvenes. Don Bosco era cariñosamente llamado padre de los jóvenes. Su enfoque era preventivo, en lugar de castigar, prefería prevenir los problemas a través de la educación y el amor. Su lema era razón, religión y amor. Don Bosco también fue un visionario y tuvo sueños proféticos que lo inspiraron en su misión. Uno de sus sueños predijo la expansión de la congregación salesiana y su impacto en todo el mundo. Después de su muerte en 1888, su cuerpo fue enterrado en la Basílica de María Auxiliadora en Turín, Italia. A pesar de los años transcurridos, su cuerpo permanece intacto y sin signos de descomposición. Este fenómeno conocido como incorruptibilidad es un testimonio de la santidad y la conexión con lo divino. Su rostro refleja la paz y la serenidad que caracterizaban su vida dedicada al servicio de los jóvenes. Santa Catalina Laboure Catalina Laboure, nacida en Francia en 1806, vivió una vida marcada por la humildad y la devoción. Huérfana de madre a los nueve años, encomendó su cuidado a la Virgen María, quien aceptó su petición. A pesar de las responsabilidades en la casa de su padre, Catalina anhelaba ser religiosa desde joven y encontraba siempre el tiempo para dedicar a la oración. Una vez Catalina tuvo un sueño donde un anciano sacerdote la llamaba a finalizar una eucaristía. Mientras Catalina visitaba la congregación de hermanas de la caridad de Chatilón, vio un retrato del anciano con el que había soñado. Se trataba de San Vicente de Paul, fundador de la congregación, lo cual significó para Catalina la confirmación de su vocación y a sus 24 años logró ingresar a la comunidad. Su conexión con la Virgen María se manifestó de manera extraordinaria en 1830. Durante la víspera de la fiesta de San Vicente, la Santísima Virgen se le apareció revelándole futuros acontecimientos, incluyendo la creación de la medalla milagrosa. La Virgen mostró a Catalina el diseño de la medalla con las inscripciones Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Le prometió abundantes gracias a aquellos que llevasen la medalla con confianza. La medalla milagrosa se difundió milagrosamente y numerosos prodigios la rodearon, como la disminución de una epidemia de cólera en París. Después de su muerte en 1876, su cuerpo fue enterrado en la Basílica de las Hijas de la Caridad de París. 56 años después de durante el proceso de beatificación, su cuerpo fue exhumado y se encontró incorrupto. Aunque sus hábitos estaban corroídos por la humedad, su cuerpo permanecía intacto. Hoy en día, su cuerpo descansa en la Capilla de las Apariciones en Rue du Bac en París, como un testimonio de la santidad y la conexión con lo divino. Santa Rita de Casia Santa Rita de Casia, conocida como la Santa de lo Imposible, nació en mayo de 1381 en Roca Porena, un remoto pueblo en las montañas apinadas de Italia. Hija de Antonio Mancini y Amata Ferri, apodados los pacificadores de Jesucristo, creció en una época de guerras y conflictos, donde las soluciones políticas parecían insuficientes para resolver los problemas del mundo. Educada en el temor de Dios por sus devotos padres, Rita respetó la autoridad paterna y abandonó su deseo de regresar al convento para casarse con Pablo de Ferdinando, un joven violento. La vida marital de Rita estuvo marcada por la bondad y la paciencia, logrando finalmente cambiar el corazón de su esposo, aunque sin evitar su trágica muerte, a manos de enemigos del pasado. Tras la muerte de su esposo, Santa Rita rogó a Dios para que salvara las almas de sus hijos, llamándolos a su reino y evitar así que manchara sus almas al querer vengar la muerte de su padre. Viuda y sin hijos, Rita buscó ingresar al convento de las Angustias de Casia, pero su solicitud fue inicialmente rechazada. Con valentía oró a sus santos protectores y experimentó un prodigio. San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino la llevaron al convento y abrió las puertas para que pudiera vestir el hábito agustino. En el convento, Rita se entregó a la penitencia, la oración y el amor a Cristo crucificado. Durante un éxtasis, recibió un estigma, una astilla de madera en la frente, representando la corona de espinas de Jesucristo. Aunque la astilla se extraía, se abría cada madrugada y empezó a emitir un aroma a rosa milagroso. Su forma de santidad se extendió más allá de Casia, y sus oraciones obtuvieron curaciones y conversiones milagrosas. Santa Rita de Casia falleció en el monasterio de Casia en 1457 y fue canonizada en 1900, dejando un legado de fe, paciencia y entrega a Dios en medio de las adversidades de la vida. Su cuerpo se encuentra incorrupto en la Basílica de Casia, Italia, que lleva su nombre. El cuerpo se encuentra dentro de una urna de cristal y puede ser visitada por fieles y turistas. Santa Clara de Asís Santa Clara de Asís, nacida en Italia en 1193 o 1194, vivió una vida extraordinaria marcada por la devoción, la pobreza y la fundación de las Clarizas. Proveniente de una familia distinguida, su padre y su madre le inculcaron profundos valores cristianos. A los 18 años, inspirada por el fervor evangélico de San Francisco de Asís, decidió consagrar su vida a Dios. Bajo la dirección de San Francisco, Clara abandonó su hogar y recibió el hábito en la capilla de Porciúncula. Enfrentando la oposición de sus parientes, ingresó al monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas. Más tarde, San Francisco la trasladó al convento de San Ángelo Impanso, donde se unió a su hermana Inés. Clara vivió conforme al ideal franciscano, renunciando a las posiciones materiales y guiando a las hermanas a una vida de esperanza radical en el convento de San Damián, junto a la iglesia restaurada por San Francisco. Allí se estableció al grupo inicial de las damas pobres, conocidas como Clarizas. Durante 40 años, Clara lideró el convento de monjas de San Damián, destacándose por su austeridad, caridad y piedad. Se cuenta que sus oraciones alejaron a los sarracenos que asediaban a Asís. Santa Clara redactó la forma de vida y posteriormente la regla franciscana adaptada para las religiosas. En 1253, tras su fallecimiento, un documento pontificio aprobó la regla y fue canonizada en 1255. Su cuerpo estuvo oficialmente enterrado junto al de San Francisco durante siete años. En 1260, se trasladó debajo del altar mayor y permaneció allí durante casi seis siglos. Descubierto incorrupto, el 23 de septiembre de 1850, tras ocho noches de trabajo, su sepulcro exacto aún se puede ver en la crita. El cuerpo de la santa se encuentra exhibido en una urna de bronce dorado. Su rostro y manos están cubiertos con cera para preservar su estado incorrupto. San Vicente de Pol En un rincón de Gascuña, en el año 1581, nace Vicente de Pol en el seno de una familia campesina. Aunque sus días de juventud transcurrieron entre los campos, su aguda inteligencia no pasó desapercibida para un benefactor que le brindó la oportunidad de estudiar. Con tan solo 19 años en 1600, fue ordenado sacerdote, obteniendo su licenciatura en teología en 1604. A pesar de abrir una escuela privada, las deudas lo asediaron. Y en un viaje de Marsella a Narbon, fue capturado por piratas y vendido como esclavo en Túnez. Su libertad fue recuperada gracias a su propietario converso dos años después. En 1612, Vicente asumió la parroquia de Clichy, donde entabló relación con el cardenal Pierre de Verule. Su experiencia como educador de los niños de los marqueses de Gondi reveló las abismales diferencias entre ricos y pobres, marcando un giro en su vida. La marquesa Gondi financió una misión de predicación, pero la falta de apoyo llevó a Vicente a trabajar en la parroquia de Chatillon-le-Dombe, donde las penurias de los campesinos lo conmovieron profundamente. En 1617, nació la caridad vicentina, una respuesta organizada en la miseria circunstancial. Este gesto inicial, al socorrer a una familia necesitada, evolucionó hacia una red solidaria. Vicente comprendió que la caridad necesitaba estructura y en 1633 fundó las Hijas de la Caridad, mujeres consagradas al servicio activo. Las damas de la caridad, por su parte, contribuyeron económicamente a obras benéficas, destacándose en la apertura de un hospital en 1634. Vicente no se limitó a la caridad material. Su preocupación por la formación del clero lo llevó a fundar la Congregación de la Misión en 1618, más tarde conocida como las Aristas. Su legado espiritual, plasmado en las Ragulae, resuena en la acción caritativa y la formación sacerdotal. Falleció en 1660, dejando como testamento una caridad sin barreras, basada en el amor universal. Tras su muerte, su corazón fue puesto en una urna en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad en París, en donde su cuerpo también se encuentra preservado. Desde entonces, existe una devoción a su corazón, denominado Corazón del Padre de los Pobres. Su canonización tuvo lugar en 1737. Santa Margarita Alacoque En las pintorescas tierras de Borgoña, donde la historia se mezcla con la devoción, nació el 22 de julio de 1647 una niña destinada a ser mensajera de un amor divino. Santa Margarita María Alacoque, cuyo destino se entrelaza con los misterios del Sagrado Corazón de Jesús, llevó una vida marcada por las relaciones celestiales y el compromiso espiritual. Desde su infancia en la aldea de Hotecourt, Margarita experimentó pérdidas y sufrimientos, pero encontró consuelo en su profunda conexión con Dios. Su viaje espiritual la llevó al monasterio de Pará y Lemonae en 1671, donde durante las festividades de San Juan Evangelista de 1673, tuvo el privilegio de experimentar la primera de las revelaciones visibles de Jesús. Este encuentro celestial, repetido cada primer viernes de mes durante dos años, marcó el inicio de una misión divina. En la celebración del Corpus Christi en 1675, Margarita vivió el momento culminante. Ante el Santísimo Sacramento, Jesús le mostró su corazón abierto, un símbolo del amor desbordante que se había agotado por la humanidad. Este acto divino y conmovedor la designó como la mensajera del Sagrado Corazón. La vida de Margarita, marcada por la oración y el sufrimiento, fue guiada por la devoción a Jesús. Incluso una enfermedad que la postró en la cama durante cuatro años, se convirtió en un testimonio de la intervención milagrosa de la Virgen en su vida. Las revelaciones continuaron y Margarita compartió la práctica de la devoción al corazón de Jesús, superando juicios y resistencias. Bajo la dirección del jesuita Santo Claudio de la Colombier, sus visiones se consolidaron como parte de un regalo espiritual duradero. Hoy la Orden de la Visitación, fundada por San Francisco de Sales, mantiene viva la llama de la devoción en 18 monasterios de España, incluido el Monasterio de la Visitación de Granada. La devoción al Sagrado Corazón, propagada por Santa Margarita, se extiende por el país recordándonos el amor infinito expresado en el corazón divino de Jesús. La historia de Santa Margarita María Alacoque, canonizada el 13 de mayo de 1920, nos invita a acercarnos a los niños y a compartirles la importancia del amor a Jesús y a los demás, un amor que trasciende el tiempo y se expresa en el Sagrado Corazón. Su cuerpo reposa bajo el altar de la Capilla de Pará y en Francia. San Francisco Javier En el siglo XVI, nació un hombre cuyo corazón desbordaba con la magnitud necesaria para responder al llamado de Jesucristo y emprender la misión de llevar la fe a los rincones más remotos del mundo. San Francisco Javier, conocido como el gigante de la historia de las misiones, se erigió como un coloso en la propagación de la fe, tanto que el Papa Pío X lo designó patrón oficial de las misiones extranjeras. Este intrépido evangelizador, nacido en 1506 en el castillo de Javier de Navarra, España, era el menor de su familia. Su destino tomó forma durante sus estudios en la Universidad de París, donde obtuvo el grado de licenciado en 1528. Dios tejía su plan providencial al colocar en su camino a Pedro Fabre y al misterioso Ignacio de Loyola. La influencia de Ignacio, con su llamado a no perderse uno mismo por ganar el mundo, oficialmente desafiante para Francisco, se convirtió en una llamada que consumió su orgullo y vanidad. Ignacio guió a Francisco a través de los ejercicios espirituales, un retiro especial que transformó su corazón y alma en donde comprendió que un corazón tan grande y una alma tan noble no pueden contentarse con los efímeros honores terrenos. Tu ambición debe ser la gloria que dura eternamente. De este modo, se unió a los primeros seguidores de San Ignacio, fundando la Compañía de Jesús en Montmartre en 1534. Juntos hicieron voto de pobreza y planeaban iniciar su misión en Tierra Santa, aunque eventualmente cambiaron su rumbo hacia Roma. Allí colaboraron en la redacción de las constituciones de la Compañía de Jesús, consolidando su compromiso con total dependencia del Papa. San Francisco Javier, con su valor de mártir y su astucia de negociador, se erige como un faro de inspiración en la historia de las misiones. Su vida marcada por la transformación espiritual y el servicio a Dios, resuena a través de los siglos como un recordatorio de la búsqueda de la gloria eterna sobre los efímeros honores terrenales. San Juan Neumann Imaginemos la vida extraordinaria de Juan Epomuceno Neumann, un hombre cuyo destino se entretejió entre continentes y culturas del siglo XIX. Nacido en 1811 en Prachatitz, parte del imperio austro-húngaro, lo llevaron a inclinarse hacia las ciencias naturales. Aunque inicialmente consideró la medicina, la persistencia de su madre lo guió hacia el camino seminario, donde su llamado a las misiones se encendió. Después de estudiar teología en Praga, Juan ansiaba ser ordenado, pero se enfrentó a puertas cerradas en su propia tierra natal. Bohemia estaba saturada de sacerdotes, y ninguna diócesis mostraba interés en recibir más. Pero Juan, lejos de desalentarse, emprendió un viaje transformador. Con determinación, aprendió inglés trabajando en su fábrica y escribió a los obispos de Estados Unidos. Finalmente el obispo de Nueva York aceptó ordenarlo, marcando el comienzo de una travesía que lo llevaría a una parroquia vasta y desafiante al oeste de Nueva York. Sin campanario ni pavimento, su iglesia era humilde. Pero Juan dedicaba su tiempo a recorrer montañas y aldeas, llevando la misa a las mesas de cocina y enseñando con un celo incansable. Sin embargo, su anhelo de comunidad lo llevó a los redentoristas, convirtiéndose en el primer sacerdote en la Congregación de América. Desde su trabajo en Baltimore y Pitchburg, hasta convertirse en visitador de los redentoristas en Estados Unidos, Juan destacó por su piedad, celo y amabilidad. Fundador de las escuelas católicas en diócesis, abrió camino para el sistema escolar católico en Estados Unidos. Convertido en obispo de Filadelfia en 1852, Juan Neumann continuó su labor incansable, organizando un sistema diosesano en escuelas católicas y construyendo más de 80 iglesias, incluida la majestuosa Catedral de los Santos Pedro y Pablo. Su legado, que abarca desde la fundación de las hermanas terciarias franciscanas hasta su papel en la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, revela a un hombre de estatura pequeña, pero con un impacto monumental. Juan Nepomuceno Newman, canonizado en 1977, sigue siendo un faro de inspiración y dedicación en la historia de la Iglesia Católica. Su cuerpo incorrupto reposa en la catedral que lleva su nombre en Filadelfia. Santa Teresita del Niño Jesús La vida de Santa Teresita del Niño Jesús es un testimonio de amor y fe que trasciende incluso la muerte. Después de su partida, su cuerpo en lugar de someterse a la descomposición natural, permaneció incorrupto, como un símbolo vivo de su conexión con lo divino. Este fenómeno extraordinario, preservado a lo largo de los años, continúa asombrando a los fieles y a los curiosos, recordándoles la presencia eterna de su espíritu radiante. El cuerpo incorrupto de Santa Teresita es más que un misterio. Es un recordatorio tangible de la promesa de vida eterna para aquellos que creen. Su nombre era Marie-François Thérèse de Martin, pero el mundo la conoce como Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Fás. Nacida en Alenzón, en Normandía, el 2 de enero de 1873, su vida breve pero intensa dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Teresita creció en una familia profundamente católica. Su padre Luis Martin y su madre Acelia María Guérin le inculcaron valores de amor, humildad y devoción. Desde temprana edad, Teresita sintió una atracción irresistible hacia Dios. A los 16 años, ingresó al convento de las Carmelitas descalzas en la ciudad de Lisieux, entregando su vida por completo a Dios. Teresita no fue una mística en el sentido tradicional, pero su espiritualidad estaba impregnada de sencillez y amor. Experimentó visiones que la conectaban con la infancia espiritual. Creía que todos podían acercarse a Dios con la humildad y confianza de un niño. Su caminito de infancia espiritual se convirtió en su legado. Teresita sostenía que aunque no podía realizar grandes hazañas, podía llevar a cabo pequeños actos de amor todos los días. Su vida cotidiana se convirtió en un camino de santidad. El primer milagro en su vida ocurrió cuando era solo una niña. A los 9 años, enfermó gravemente, pero una oración ante la estatua de Nuestra Señora de las Victorias la sanó instantáneamente. Este evento marcó su vida y la llevó a amar profundamente a la madre de Jesús. Después de su muerte en 1897, los milagros continuaron. La lluvia de rosas prometida por Teresita se manifestó en numerosas ocasiones. Personas de todo el mundo experimentaron su intersección. La pequeña reina Fuque, una niña ciega de 4 años, fue curada en su tumba. Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados en las trincheras confiaron en su florecita y experimentaron su protección. Tras su muerte, su cuerpo fue exhumado. Aunque no estaba completamente incorrupto, su rostro y manos se conservaron. La mano izquierda de Teresita, cortada por el padre Jerónimo Gracián, se encuentra en un relicario en la iglesia de la Merced de Ronda, España. Ese fragmento de su cuerpo sigue siendo un signo de su santidad. Santa Teresita, la pequeña flor, fue canonizada en 1925. Su caminito sigue guiando almas hacia Dios. Que su devoción y su amor nos inspiran a vivir cada día con sencillez y confianza en el Padre Celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!